Guadalajara avanza con la recuperación de espacios públicos para las y los tapatíos. De 2018 a 2021 invertimos más de 3 mil millones de pesos para transformar el espacio público. Renovamos espacios en el corazón de la ciudad como la Plaza Juárez y la Plaza Guadalajara. Recuperamos más de 250 parques en toda la ciudad y avanzamos con las obras del centro de estimulación para personas con discapacidad intelectual al oriente de Guadalajara. También construimos las escuelas municipales de ballet, robótica, enfermería y optometría y rehabilitamos las de mariachi y tenis. Nos propusimos promover y crear una ciudad sustentable que mejore la calidad de vida de todas las personas. También trabajamos en la creación de corredores verdes, participamos en la construcción de más kilómetros de ciclovías y se instalaron 305 ciclopuertos. En estos tres años concretamos todas estas obras con el objetivo de tener una ciudad con espacios de convivencia y desarrollo para todas las personas. Gracias a tu confianza, Guadalajara avanza. Tercer informe de gobierno. Gobierno de Guadalajara.